aquí volvimos de nuevo a la casa de piedra porque la vez pasada en el vídeo sigo muchas manifestaciones entonces ahorita ya tenemos varias cámaras para dejarlas ahí instaladas adentro, traemos varias lámparas, ahora si está haciendo frío, macizo ya cambio el pima aquí, aquí están todos los compañeros entonces traemos una vela, traemos varias cosas porque si hubo manifestaciones entonces pues, chequen el vídeo como va a salir gente vamos a poner aquí las cámaras, con una lámpara y nosotros nos vamos a ir a dar un recorrido después del recorrido pues ya vamos a vamos a volver gente, que ahorita se metió y al parecer no lo puede, ya no sabe cómo salir creo que se nos perdió, ahí va uno al recate para que salga tú también compadre, ahí está, la camiseta bien puesta gente ahora sí, pues vamos a entrar aquí, vamos para la entrada una casa de piedra, tengo que traer la lámpara a la mano porque si no, me caigo hubiera querido hacer un en vivo pero, no, alguien nos dijo que había cascabeles pero quién sabe, si va a ir de tomos tenga cuidado, estamos llegando a la entrada donde nos pegaron un susto, allá está salí chavita que lado, hay que preparar las cámaras wey para dejarlas aquí grabando aquí es donde, donde nos habló la señora, en este pedazo yo creo que si se van a captar más cosas porque si traemos cámaras ahorita si sale señor me dices wey entonces wey, la cámara con el micrófono tu wey, acá la vamos a ocupar córtale pues gente vamos a poner aquí las cámaras en la piedra extra sí, y con una lámpara y nosotros nos vamos a ir a dar un recorrido después del recorrido pues ya vamos a vamos a volver a ver, a ver no, nomás es para grabar psicofonía y dejarle el micrófono puesto wey y le vamos a poner ¿todos lo van? sí wey, también compadre se le vamos a cortar y ahorita que salga el otro pedazo en lo que alistamos todo el equipo aquí para dejarlos grabando y ya de ahí le damos le damos ¿y la veladora? a ver, aquí vamos a prender la veladora aquí no hay aire la de aquí está el único donde tengo y voy en la veladora ¿qué bajo? ahora, para allá ¿le grabo un aceite? ahora sí venimos equipados según nosotros pero vamos a ver que sale gente tenemos una veladora vamos a ver si se arrima algo vamos a prender el equipo con la veladora se supone que es luz blanca para las almas que están en aquí pero yo creo que almas de pera no son yo creo que van a ser algo más fuertes y ahí está haciendo viento pero no se apaga donde empieza a marcar el pie que mueve mucho vamos a checar si hay actividad ahí va a marcar aunque muchas veces la vez pasada no marcó la actividad pero sí hubo manifestaciones desde que llegamos entonces vamos a dar otra pequeña vuelta y vamos a intentar quedarnos un rato más ya quedó comprobado ya quedó comprobado así vinimos a una parte donde ha habido pues muertes gente en pena, almas en pena esperemos y y otra vez de nuevo capten algo las cámaras ahora no grabamos desde el principio porque ya había un carro afuera y nos dijimos no pues capaz ese alguien y lo grabamos y hay algún problema métanse subida y bajada gente que ahorita se metió y al parecer no lo puede ya no sabe cómo salir creo que nos perdía y va uno al rescate ¡eh güey! llévate un radio güey ¡eh! llévate un radio ¿dónde saliste güey? está en el dos güey ¿dónde está el güey? ¿estás bien chava? ¡chava! ¡eh güey! ¿qué traes? ¡sí güey! ¡ayúdame! ¡ayúdame! ya se te subió el muerto güey ¿dónde güey? ¿entonces? ¿dónde? mira ¿te lo que es esto qué? nomás escuché de un convido y ya aquí queda otra vez ¿ah? yo pensé que te... güey no se anden metiendo solo güey porque aquí te pegas un p*** y ni cuando te hallamos güey yo pensé que se había metido pa'c***o ya me iba a meter pa'c***o ¿cuánto? ¿qué ha pasado güey? chava ponte trucha güey ¿me estás descandando los ganzos? ¿me estás descandando los ganzos? no tengo ni luces güey no tengo ni luces güey apriete ¡ayá! ¡túnel para adentro! ¡túnel! 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 ¿la cueva güey? ¿estás escucha? ¿allá para abajo? ¿dónde dices? bajamos el p*** ¿por aquí güey? a ver no miro yo güey ¿por adentro güey? ¿qué? no te desepare tanto ganzos no te desepare tanto ganzos ahí ahí está el radio no no déjate no se ve que está grabando ¿están grabando? ¿están del 2? ¿están del 2 ya? ¿cuál es el 5 que tome? ahí te va eh ahí te ha prendido lo mío también además no hay que meternos todos ¿están muy chiquitos? ¡háblenme! échale échale ¿el 1? ¿al 1 me traigo? gente pues ahí si miran algo ¿eso? señalen ¿hay dos lámparas? ¿no me da una? no tengo lámpara ¿cómo le digo? no se va a caer ahí adentro ¿se va a caer adentro? no 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 bájate vamos para atrás güey no te vas a alcanzar a subir para allá güey ¿a qué le dices? ¿a qué le dices? déjate de cosas no juega güey no juega güey no juega güey no juega güey no traes ahí para grabar güey no está mismo que se me hagan a pegar no 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 vas a poder subir güey porque yo estoy batallando eh bueno no es que tú traes tu chico no hay nadie no hay nadie me da miedo a salir ahí se puede romper ya no te lo vayas a atorar no te lo vayas a atorar ¿ahí te la pago todo adentro? era esta no? no 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 Estamos aquí cotorreando Mi papá está bien golpeado ¿Qué te hace falta? ¡Ayúdame! Víjole el gato ¿Qué? ¿Y cómo nos brincamos para acá? ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Vamos a ver ahorita por ahí? Ahí mira donde brincó que es güey ¿Sigas a poder brincar o no? Si no mira bájate para acá irá No yo tampoco me voy a poder bajar güey ¡Quieta la **** güey! ¡No jame güey! ¡Ay que miedo yo me voy! ¿Has echado algo arriba? ¡No no estás **** güey! ¡Quítate la **** de esta güey! Ya no vienes a estar la **** No no vienes a estar la **** güey ¡Te lo juro güey! ¡Es güey! ¡Esperenme la ****! ¡Esperenme la ****! ¡Esperenme la ****! ¡Esperenme la **** de gordo! ¿Te se lloro señora ya? y se me cayeron los cigarros ay, quiero otro ay, wey alzo ay, wey, no mames, wey y acá me creí que no es tanto y acá me la cabeza ay, wey, ya cuando ya cuando venía, wey, en esto, wey oh, está bien gacho la bajada oh, está bien alto bastón bueno gente, espero les haya gustado el video sigan suscribiéndose ya nos falta poquito para los 200 en YouTube en Facebook ya van para los 3000 le falta poquito también ahí va el apoyo sigan apoyando no se desesperen espero les gusten los videos si no les gusta pues tarde o temprano vamos a cambiar un poco de algo estamos tratando de cambiar muchas cosas de mejorar más que todo para brindarles unos mejores videos de calidad pero la verdad nosotros no los videos los hacemos como les diré los hacemos por hobby perdón los hacemos por hobby si yo los quisiera hacer de otra manera los hago pero ahí estaría echándoles mentiras de como soy yo en verdad entonces en este caso los videos los hago porque así soy yo o sea así como me miran los videos agarro cura digo groserías no ando haciendo una doble identidad de que ay si ya voy a hacer un video voy a cambiar como soy no ni madres agarro cura si me dio nervios corría ay me reí quítate porque pues te da miedo o sea espero que el editor no haya recortado ese pedazo esto ya es el final del video lo estás mirando al final espero que te hayas quedado hasta el final se vienen se vienen muy buenas mejores cosas a la gente que siga apoyando le va a tocar para que no le guste tarde o temprano vamos a darnos a conocer y nos van a seguir mucha gente nos está sacando la vuelta mucha gente no cree se les respeta yo no creía muchas cosas hasta que lo miré hasta que lo viví así que cada quien cree lo que quiera creer todos los videos están bajo su criterio yo no tengo ningún problema si me sigues bueno adelante si no tampoco yo no vengo aquí a que ay voy a hacer esto para que me sigan la gente no la gente que me sigue es porque le gusta el trabajo que estoy haciendo y hasta ahorita para mi estamos haciendo muy buen trabajo entonces espero en el próximo video de la niña de la Coliseo está muy bueno el video está un poquito corto porque fue rápido la exploración encontramos lo que andamos buscando y pues vámonos porque tampoco no nos podían estar esperando toda la noche ahí los chavalos que hay más que todo que si nos hubiéramos podido quedar toda la noche y que hubiera una manifestación más clara pero más clara que la que les voy a mostrar en el próximo video no creo que haya ya nos comentó el chavalo la historia espérenlo ahí si se lo voy a dejar a su criterio ustedes juzguen hubo varias personas de los del equipo que la miraron con el teléfono se miraba la niña y sin el teléfono no se miraba entonces muchas dicen ay no es una piedra no ni madre miren bien el video y juzguen ustedes mismos entonces ahí les doy el video de la es la segunda parte de la casa de piedra volvimos esta vez al parecer revisamos los videos no se manifestó nada la primera vez si pero ahorita la segunda vez no pero vamos a ver si se encontró algo o se miró algo porque el editor es el que se encarga ya en la computadora de mirar bien todo el proceso y si se manifiesta algo hace que le sube un poquito el volumen para que se escuche más o busca y marca y me dice ay se miró esto o se miró otro pero si no sale nada nada más lo estamos subiendo para que haya contenido pero si son los recorridos es una aventura en pocas palabras pudo haber salido algo pudo ver que no ha salido nada pues se hace el video si sale algo bueno pues muy bien si no sale nada pues no hay problema nosotros no venimos aquí echarles mentiras Música 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 Gracias por ver el video